¡Suscríbete al canal! La historia de Cristina Giampaoli es el de una pilota hecha a sí misma. Su pasión por el automovilismo hizo que con sus propias manos montase su primer coche de rallies, para poder así abrirse un hueco en un mundo en el que no se pone límites. Mi familia pues nadie tiene esta locura y un día vi pasar un Corolla por mi casa y me enamoré totalmente y fue como, esto es lo que quiero y empecé a trabajar un poco de mecánica, a aprender todo lo posible y ya poco a poco estuvimos montando nuestro primer golf y luego ya acabé con un Corolla también, ya que era mi coche especial. De padres italianos, Giampaoli nació en la India en donde vivió durante ocho años, luego residió en Italia para posteriormente trasladarse a Canarias. Fue en el archipiélago donde comenzó a desempeñar su carrera profesional, aunque para seguir formándose ese marcho a Inglaterra. Fui a Inglaterra realmente a estudiar marketing y economía y luego ya sabemos cómo funciona esto, no podía quitarme de la cabeza todo esto de los coches así que acabé haciendo ingeniería de vehículos de competición. Cuando me cambié a ingeniería fue como, bueno, ya se lo contaré, pero sabes, cada vez era como, bueno, un día más, un día más y al final pues fueron como tres semanas, pero bueno, ya mi madre sabe lo que hay, sabe que esto es mi vida, ya sabía lo que quería, pero ya sabes cómo es, ¿no? Entrar en este mundo es un poco complicado, así que fue paso a paso. Y paso a paso tras acabar sus estudios fue abriéndose camino no solo a nivel nacional, en donde llegó a correr con un equipo íntegro de mujeres el Rally de Cataluña ya que está dentro del circuito mundial de rallies. En aquel entonces el nombre de Cristina Gianpaoli cada vez sonaba con más fuerza dentro del mundo del motor y eso le lleva a cruzar el charco para aventurarse en otra disciplina. Ya cuando me pasé al off-road en Estados Unidos, era como, es como me pasó con el Corolla, ¿sabes? Me enamoré desde el momento uno y dije, bueno, creo que esto me gusta aún más porque, claro, el rally es muy técnico, ¿no? Pero el off-road es muy como todo inesperado. Tienen una esencia que es increíble. Es como más una resistencia porque son, claro, carreras largas y encima pues tienes un copiloto que no tiene notas exactas. O sea, no sabes lo que pasa como en un rally que sabes exactamente si hay una pequeña piedra en la curva, en el interior y demás. Entonces es como todo mucho más reflejos y adaptación. Pero al final creo que todo es lo mismo, ¿no? La técnica, la conducción. Lo único que, claro, que aquí conducimos pues a lo mejor coches muchos más grandes, mucho más pesados. Tras haber participado en las carreras más exigentes del mundo como la Baja de México o la Predacar de Andalucía, ahora desde este mes de abril el proyecto más cercano para Giampaoli es el primer campeonato internacional de todoterrenos eléctricos. El primero totalmente igualitario entre hombres y mujeres. Nunca había llevado un coche eléctrico, así que fue un cambio radical también. Pero el coche es brutal, o sea, como siempre digo, es como un concepto radical de T1 de Dakar, pero en plan más potencia, más par, obviamente siendo eléctrico todo instantáneo. Para nosotros profesionalmente es un logro increíble, ¿sabes? Poder estar ahí en el primer campeonato, el primer año y como decía, a la vez de competir estamos como sensibilizando. O sea, no sé, es como tomar acción de verdad. El mundo del motor al final está dominado por hombres, esto sin duda, pero creo que cada vez hay muchas más mujeres que están demostrando que están a la altura y como que nos vamos haciendo hueco poco a poco. En general es difícil estar en este mundo, como sabemos todos, mujer o hombre que seamos, pero al final es eso, cuando ya te pones el casco, lo que cuentas son los tiempos. Un reflejo de su progresión son sus redes sociales. Allí acumula más de 100.000 seguidores, siendo para muchos jóvenes un ejemplo a seguir en el mundo del motor. Hay un montón de niñas, la verdad, que me escriben y me encanta recibir esos mensajes. Y la verdad, de hecho muchas veces los publico porque creo que ayudan un poco a otras personas también a ver de que es posible, ¿sabes? De que no, porque muchas chicas me preguntan, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo has llegado? De la nada, ¿sabes? Y al final pues le digo lo de siempre, o sea, si quieres conseguir algo de verdad, lo lograrás. Lo único que tienes es que trabajar mucho, mucho, mucho y obviamente nunca parar. Y ese no parar la ha llevado a viajar por buena parte del mundo para seguir cumpliendo sueños, entre los que se encuentra a participar en el Dakar 2022. Aunque eso sí, Cristina y Jean Paoli tiene clara una cosa. Yo he viajado muchísimo y siempre he estado en miles de sitio y nunca, nunca, pues he tenido como una, he sido como, ¿cómo se dice? Tener una casa fija, ¿no? Y entonces, y cada vez que el avión baja en Fuerteventura es como, aquí es casa. ¿Sabes? Y esto no me pasa en ningún otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!